Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy tenemos un Instagram, me hice a probarlo. Y bueno, como pueden ver en el título, este es la recreación de un video que me mandaron, se los juro muchísimo, todo mi buzón de Instagram está lleno de mensajes del video de esta chica que se pone su base de maquillaje con Beauty Blender, pero también con un condón. Y pues bueno, yo ya hice el hack o el tip truco de poner la Beauty Blender con un poco de plástico encima para que no absorbas tanto producto, porque puedas ahorrar y pues para que la Beauty Blender no se manche. Sin embargo, si no has visto ese video, te invito a que lo veas, lo voy a dejar en la cajita de información. Cuando hice ese video no me gustó para nada el resultado que dejó, no ahorré nada de producto y en la cara la verdad es que se vio muy muy feo el maquillaje. Así que yo de antemano ya sé que este hack, tip, truco del condón no funciona. Así que honestamente yo siento que ustedes quieren ver este video simplemente por morbo, porque es un condón, porque es sexo sexual, no, yo qué sé. Pero de verdad que muchísimas de ustedes me mandaron muchos mensajes y la verdad es que dudé en hacerlo pues porque ya sé que esto no tiene nada de beneficio real para utilizarlo diario en tu rutina de belleza, realmente no funciona. Pero bueno, si todo el mundo quiere verlo, decidí que este video va a ser una colaboración con mi novio para que me ponga el maquillaje. O sea, es más bien un video de chiste, un video de reto, o sea, no es tanto como que probar si funciona o no, porque ya sé que esto no es una buena idea, pero creo que puede ser algo divertido. Además, pues, para hacer esta prueba yo le pedí a Luis que trajera un condón. Le dije, ¿puedes traerme un condón para hacer un video? Y él me dijo, ¿de qué o qué? Y yo le dije, tú tráelo, me vas a ayudar. Así que no sé si se está esperando este tipo de video, pero pues vamos a ver qué tal lo hace. Pues ya está aquí Luis. Hola a todos. Y ya tenemos todo lo que necesitamos para el video. Vamos a utilizar Born This Way de tu Face, la Beauty Blender y lo que trajiste. Sácalo, sácalo. Estos de cuáles son, cuéntanos tu experiencia. Ni siquiera sabes. No sé, pero... Lo que voy a hacer es que, igual que en el video pasado, la mitad va a ir con pura Beauty Blender y la otra mitad con el super hack del condón. Voy a quitar el maquillaje que traigo de la cara ahorita para que me puedas poner mi maquillaje. ¿Estás listo? Sí, joder. A ver, a ver. ¿Por qué me agarras la cabeza? ¿Por qué me gusta tu cabeza? Bien, amigos, lo que tenemos que hacer es hacer el contorno para que la cabeza no se vea tan grande. No se vea tan grande, solo en la cara, solo en la piel. Ya sé, ya sé, ya sé cómo funciona. Sírveme aquí. Ayúdame. Es mucho. Asistente. Es mi asistente. ¿Por qué me estás... es como que con tap, 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 tap? ¿Ah, sí? Ajá. 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 Dame más asistente. Es mucho lo que estás usando. Hay que usar dos centímetros de grosor para que no se vea nada mal. ¿El cuyo también? No. 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 Es que no era con la puntita, como que era con los laditos. Ajá, como que así... Pero bueno, ya. Tú me dijiste eso. Bueno, sí, sí sabe la diferencia. ¿No? Ahora vamos a hacer la otra mitad. No entiendo yo esto, pero... Si ustedes lo quieren, pues... Se me han olvidado que son como mabositos. Cuácalo. Ay, no hay pie. No hay mentes. Igual. Cierra los ojos. No, se siente muy feo. Ya sale. ¡No! Es mucho. Aguanta. ¿Te voy a sentir? No voy a tirar nada. Cierra los ojos. Cuácalo. Va a quedar preciosa. Huele raro. Huele a látex. Huele a amor. No. Está todo lleno de vaso de maquillaje. Se ve muy feo. Pues así queda con eso. No está hecho para ir. No, le tendría que ir como así. Vean, así queda. Queda súper feo. Queda todo manchado. Y este lado no queda tan mal. Pero no. No lo hagan. No está para... Pues ya regresamos. Recomendarías este otro con un mabrigui. No, amigos. Quedan las manos todas babosas. Sí, la verdad es que no está nada práctico. Además, imagínense desperdiciar uno cada vez que te vas a hacer tu maquillaje. La verdad es que no funciona. Y les tengo una sorpresa. Se pueden ganar toda la colección de Kylie Cosmetics de Navidad. Nos juntamos tres amigas y yo. Entonces somos cuatro youtubers. En esta sorpresa nos estamos juntando Rita y Punto, Karaman Sabel, Roshana Bracho y yo para poder regalarlo. Así que todos los puntos para que puedan participar van a estar aquí abajo en la cajita de información. No te olvides de checarla. Eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos despedimos y pues yo los veo en el siguiente. Bye. Ya. Tengo un grano. Muy grande. Ya lo vi. Ahorita la vamos a tapar con esto. Con un litro de esto. No. ¿Qué mitad va a ser? A lo que quiero. Ok. O sea, obviamente así, no así. Porque quién sabe. Ay, la mía, la mía. Tengo los labios rojos. Me está apasionando. No. ¿Burn this way to the Lady Gaga? No. Nosotros les mandamos un beso. Y tienes que decir. A ver, hazlo. Todo. No lo voy a perder, solo hazlo. Siempre dices lo que no. ¡Hazlo! Como al final, donde salgo ya así. No. 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 ¡Gracias!